¡Hola! 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 Espero que cuando tú estés viendo este video se encuentren de lo más bien. ¡Saludos! Este es el BoriBoriMonte una vez más, trayendo videos de motivación, de reflexión, de motivación y a la misma vez, mire, de gozo, porque uno se tiene que gozar. Eso es lo que hay, gozarse en todo momento. Así lo dice en la Biblia. Uno se tiene que gozar. Si es la primera vez que tú estás aquí, te doy la bienvenida. Suscríbete a mi canal y dale like, ¿ok? Y comenta. Bienvenido si es la primera vez. Este, no sé si lo dije. Luis Montañé. BoriBori. Aquí trayendo otro video más. Y mire, mire, gente. Voy a decir algo. Me acabo de inspirar ahora. Estaba hablando con un amigo mío que es especial y me hace reír. De cariño le digo charlatán. Este, estaba, lo llamé porque le estaba haciendo una pregunta. Y me da gracia porque, pues, este, empezamos, empezamos a hacer una canción de esta amiguita. De Angélica con Angélica. Bien especial. Ella, este, tiene una página donde se pasa, está en un Facebook Live, donde se pasa vendiendo prendas y productos. Y yo sí, y me gusta la manera en que ella se expresa porque ella comienza con una cancioncita de quién se conecta, quién se conecta. Siempre cuando comienza el Live, comienza a cantar esa canción. Y cuando yo hablo con José, pues, automáticamente me tira con esa. O sea, pero lo cómico de esto es que cuando sigue hablando, me dice, mira, yo te tengo también otra. Y yo digo, ¿cuál es? Y inmediatamente, pues, comienza a imitarme a ella y a decirle, mira, si te gusta mi video, dale like, dale like, comparte, haz comentarios y me ha hecho reírse, hombre. Y me inspiró, y estoy sacando el provecho de esto ahora, José, de que en la vida nos tenemos que conectar con gente que nos haga reír, nos haga gozarnos de la vida y nos motive. Y mi último video, yo hablé de eso, si no lo has visto, velo, velo, ve esos videos, tienes que verlos para que, mira, te motive, te pompe, porque esa es la intención de estos videos, motivar y hacer que la gente se ríe, mira y gozarse. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Así que, me hizo reír este hombre con el quien se conecta y el dale like. Entonces, quise hacer, este, quise hacer esto, este, porque verdaderamente quiero decirlo, mire mi gente, tenemos que tener gente así que nos haga gozar y que nos haga, este, que nos motive. Este, denme un momentito, ¿ok? Voy a apagar algo. Aquí estamos nuevamente, este, tuve que parar de grabar, este, porque estaba, mi esposa me llamó, pero, como estaba diciendo, tú tienes que tener gente especial y gente que te hagan reír y que te hagan disfrutar. Y cuando tú tienes gente así, es conectarte con gente especial, conéctate a la vida, conéctate con gente especial, conéctate con lo bueno que hay, el potencial que tú tienes ahí, que a lo mejor no has sacado, sácale, mire, conéctate con eso. Conéctate con las cosas que hay para ti, para adelante. Es tú levantarte y conectarte. Y cuando tú te conectas en un modo positivo, mire, todo va a salir bien. Y más cuando tú tienes al Eterno de frente y tienes a papá Dios, ay, que te está guardando, que te está protegiendo, ¿ok? Y cuando tú te conectas con la gente correcta, mira, tú disfruta la vida. Así como este paisaje tan bello que está afuera, déjeme ponerlo, mire, mire esa naturaleza, mire allá, el que no falla, el que no falla, el que no falla. Está linda tarde, exactamente aquí, y gozándome con la vida. Exactamente, ahí el vecino hablando y salón, hasta el vecino le está disfrutando. Y usted sabe cómo es esto. Así que nada, mi gente, los dejo con este videíto corto que hice, preciso, este, pero mire, conéctese, ¿ok? Conéctate, conéctate a aquello a lo cual tú has sido trazado en esta vida, conéctate. Pero sobre todo las cosas, lo más importante es conectarse al día de arriba, exactamente. Así que nada, mi gente, los dejo bendiciones, que disfruten de un día maravilloso, se les quiere y se les ama. Y como yo digo, José, de vez de decirlo, repítelo, José, eso tú lo tienes que decir. Si yo puedo, tú puedes, y punto. Bendiciones, papá.